Hola que tal y bienvenido, DaVinci Resolve 18.5 en su versión final ha llegado y está disponible para todos probamos 5 betas en total pero aquí tenemos la versión final de 18.5 disponible para su descarga donde la podemos encontrar, podemos descargarla directamente de la página de Blackmagic Design tenemos la versión gratuita y la versión estudio, también la tenemos disponible para su descarga en la página de soporte de Blackmagic Design, su versión gratuita y su versión estudio también podemos descargar la actualización directamente desde DaVinci Resolve, desde la opción denominada Chat for Update y ahora que DaVinci Resolve 18.5 ya está acá, vamos a ver algunas de las principales novedades que nos trae esta gran actualización la primera de las grandes novedades que hemos estado probando también en las betas es la subtitulación automática podemos acceder a ella rápidamente desde la opción Timeline y crear subtítulos desde el audio inicialmente únicamente estaba en inglés pero hoy están disponibles 15 idiomas podemos seleccionar el idioma, dejarlo en automático y DaVinci Resolve creará a partir del audio del video la pista de subtítulos muy completa, realmente es una herramienta que uso a diario que me encanta utilizar y es muy exacta en sus resultados también hay que destacar que esta función la tenemos disponible tanto en la página de Edit como en la página de Cobb desde este pequeño botón la primera opción crear subtítulos a partir del audio y también está disponible en la versión de iPad de DaVinci Resolve una vez creados estos subtítulos podemos exportarlos rápidamente de dos maneras dando clic derecho en la pista de subtítulos, exportar subtítulos y seleccionamos donde guardarlo y en que formato por ejemplo si este subtítulo va para YouTube podemos exportarlo en SRT sin formato también podemos exportar estos subtítulos al momento de renderizar nuestro video final desde la opción Subtitle Settings y podemos quemarlo directamente en el video o en un archivo separado por ejemplo SRT en el mismo formato que les mostré anteriormente la siguiente gran función que tenemos ahora es la transcripción de audio a partir de esa transcripción de audio que voy a generar podemos seleccionar los clips a los cuales queremos hacerle la transcripción de audio en este caso se lo voy a hacer este clip, clic derecho en el clip vamos a Audio Transcription y Transcribir DaVinci Resolve en este momento va a analizar el clip y teniendo en cuenta los recursos con los que cuente cada uno de los equipos tanto tarjeta gráfica como video tardará más o menos en hacer este proceso una vez DaVinci Resolve ha hecho la transcripción podemos hacer una edición directamente a partir de este audio podemos observar en ella estos tres puntos entre corchetes que significan los silencios podemos utilizar esta opción de remover los silencios para que una vez yo por ejemplo selecciono todo el audio y decido insertarla en mi línea de tiempo inmediatamente DaVinci Resolve ha insertado en la línea de tiempo los clips sin los silencios también con esta función podemos hacer edición o insertar ciertas partes del video que me interesan a partir del texto que ha transcrito por ejemplo si quiero insertar únicamente esta sección del video selecciono el texto le doy en la opción insertar y DaVinci Resolve únicamente ha insertado esa fracción del texto también podemos exportar esta transcripción en un archivo de texto común una novedad interesante que tenemos ahora en la página de Cobb es que podemos hacer ripple a voluntad tenemos la opción en el primer menú desplegable de ripple on una vez la tengo activado y hago un ripple este se va haciendo de manera magnética por así decirlo y no va dejando espacios en blanco a diferencia que si la desactivo y hago un corte DaVinci Resolve dejará el espacio en negro otra gran novedad que tenemos en la página de Cobb es que ahora el audio está separado a la pista de video y podemos hacer cortes en J y en L por ejemplo si yo me ubico en este momento en el corte en la parte inferior el icono cambia y puedo modificar el punto de corte del audio y hacer ediciones en J o en L otra novedad importante que tenemos en la página de edición es que podemos aplicar estabilización a varios clips al mismo tiempo selecciono en mi línea de tiempo los clips a los cuales le quiero aplicar la estabilización y desde nuestro inspector vamos a aplicar la estabilización como ven en este momento va analizando los 5 clips y va a aplicar la estabilización a los mismos una opción muy importante con la que cuentan aquellos que tengan a disposición un lente anamórfico ahora pueden hacer la configuración del pixel aspect de Ration directamente desde los click attributes de estos clips grabados con estos lentes otra opción importante que ha llegado a DaVinci Resolve es el backup de líneas de tiempo ya contábamos con backups de proyectos pero ahora tenemos disponible el backup de líneas de tiempo este lo podemos activar desde preferencias, usuario, project save and load la tercera opción en save settings denominada timeline backup una vez tenemos activada esta opción a medida que vayamos haciendo cambios en nuestra línea de tiempo DaVinci Resolve automáticamente va a generar unos backups y podemos acceder a ellos dando clic derecho en la línea de tiempo y en la opción denominada restore timeline backup seleccionamos cuál queremos restablecer es importante mencionar que DaVinci Resolve no va a sobrescribir nuestra línea de tiempo actual sino va a abrir una nueva línea de tiempo denominada backup también es importante mencionar que contamos con nuevos efectos y transiciones de vídeo podemos ir a nuestro menú de efectos por ejemplo transiciones y hay una serie de transiciones nuevas muy interesantes para probar por ejemplo voy a probar esta de logo wipe la aplico coloco acá por ejemplo HR creativos voy a bajarle un poquito el tamaño y este es el resultado otra opción importante es que ahora podemos cambiar la duración predeterminada de estas transiciones de manera rápida por ejemplo en esta opción en esta transición que acabo de aplicar tiene solamente una duración de 2,5 segundos quiero cambiarla a 1.7 segundos y que esta sea la duración por defecto entonces con este botón he configurado o he seteado de manera preestablecida esta nueva duración cuando lo aplique a cualquier otro clip ya tendrá la duración de 1.7 segundos ahora vamos a ver algunas novedades en la página de color la primera novedad de la página de color que quiero mencionarles es que ahora podemos rápidamente exportar cualquier fotograma de nuestro vídeo como un estilo portarlo al equipo y guardarlo como una imagen por ejemplo si yo quisiera guardar este fotograma actual voy a File, Exportar y Current Frame as Steel inmediatamente DaVinci Resolve me dice en qué parte quiero guardarla, en qué formato deseo guardarla y ya cuento con esa imagen como un JPG en mi equipo esta opción es muy útil para youtubers por ejemplo si queremos usar algún frame de un vídeo como parte de la miniatura otra opción importante es que ahora podemos configurar el administrador de color de manera independiente para cada línea de tiempo y no únicamente para el proyecto en general dándole clic derecho a nuestra línea de tiempo actual por ejemplo en las configuraciones de la línea de tiempo en la última opción denominada color puedo establecer ciencia de color, modo de procesamiento de color y las demás opciones que tenemos normalmente para configurar para todo el proyecto lo podemos hacer de manera individual en cada línea de tiempo otra opción de la cual seguramente la mayoría ya ha escuchado es del denominado Red Light con Red Light podemos aplicar una reiluminación más adelante en otro tutorial haremos una explicación mucho más intensa o avanzada de esta función antes de seguir te voy a pedir solo una cosa suscríbete al canal para estar atento a las novedades y a los vídeos que iré publicando semana a semana ahora vamos a pasar a la página de Fusion una novedad importante en Fusion es que ahora podemos trabajar con archivos de Universal Scene Description es una tecnología desarrollada por Pixar los USD es una plataforma de software extensible de alto rendimiento para la construcción colaborativa de escenas animadas en 3D previamente en DaVinci Resolve he importado uno de estos USD que es la imagen de una chica he hecho una pequeña composición con esta USD una cámara y un render y este es el resultado de esta pequeña composición otra de las novedades que aprovecho para mostrarles acá es el denominado Multimerge en Multimerge podemos ahora directamente en un solo nodo Merge agregar diferentes capas diferentes elementos y organizarlos según lo necesitemos por ejemplo en este nodo Multimerge he colocado nuestra renderización del modelo 3D un texto denominado 3D USD y un Fast Noise también un Background en este momento en el Multimerge podemos observar los diferentes elementos y podemos cambiarlos de orden si quiero que por ejemplo el texto esté por encima del render o el Fast Noise esté detrás únicamente los cambio de lugar y no tengo que trabajar con diferentes nodos de Merge sino que puedo trabajar muchos elementos con un solo nodo Multimerge esta y todas las novedades de DaVinci Resolve 18.5 las podemos consultar en el Reference Manual podemos acceder fácilmente al Reference Manual desde la opción denominada Help y la primera opción DaVinci Resolve Reference Manual son un total de 4.142 páginas de conocimiento directamente en el Reference Manual tenemos absolutamente todo sobre DaVinci Resolve y una descripción detallada de cada una de las funciones, herramientas y posibilidades que tenemos en DaVinci Resolve es en él en el cual he podido por ejemplo solucionar algunos problemas que he tenido en edición o aprender de manera mucho más detallada cada una de las herramientas que componen el software otra opción importante que tenemos en DaVinci Resolve es que ahora podemos administrar el caché podemos dirigirnos a Playback, Delete Render Cache y ahora tenemos un administrador de caché en el cual podemos seleccionar qué información del caché queremos eliminar y de qué proyecto, podemos incluso seleccionar todos los proyectos y eliminar toda la caché si así lo necesitamos otra opción interesante que agregaron a DaVinci Resolve es el poder vincular la cuenta de TikTok podemos agregarla directamente desde Preferencias, Sistema, Internet Accounts y acá tenemos la opción de TikTok pueden iniciar directamente en TikTok y poder exportar directamente desde el Quiz Sport a TikTok con una serie de ajustes preestablecidos o desde nuestra página de Deliver seleccionamos TikTok ajustamos los parámetros a nuestro gusto y directamente DaVinci Resolve podrá subir el archivo, el video renderizado a TikTok esto podrá optimizar el flujo de trabajo para aquellos creadores de contenido para esta plataforma y de manera general estas son las novedades que nos trae DaVinci Resolve 18.5 si creen que me faltó comentar algo por favor déjenme en los comentarios no olvides suscribirte para estar al pendiente de todos los videos y las novedades que publicaré sobre DaVinci Resolve y si quieres aprender más sobre este maravilloso software por favor mira este video, suscríbete y mira este video chao